Gracias. Bueno, buenas tardes. En nombre de la editorial de la Universidad Pedagógica estamos con mi colega, mi colega de equipo, Diego Rosenberg, y quien les habla, la editora, María Teresa de Mesa Pérez, para dar inicio a la tercera actividad de una suerte de serie que se ha gestado en esta semana UNIPE para presentar la obra en dos tomos, corrientes educativas en la historia argentina, tendencias, interpretaciones y debates que coordinaron Adriana Puigros y Darío Pulfer, que están aquí presentes y han estado los tres días. También el primer día fue el martes, se dio la apertura general, solo para quienes no asistieron, vamos a hacer muy breve recuento, hicieron una presentación general, Adriana Puigros y Darío Pulfer, y estuvo Inés Dussel, quien enmarcó la obra, ya que es la autora del epílogo que se encuentra en el segundo de los tomos. La obra en dos tomos está disponible para descarga gratuita desde la página de la UNIPE editorial, y esperamos tener una versión impresa, una tirada chica de los dos tomos. El segundo día, que fue ayer, se presentó el primero de los tomos, que se titula de los orígenes a la organización y despliegue del sistema de educación formal, y a modo ilustrativo intervinieron dos de los autores, Roberto Marengo e Ignacio Frestel, quienes presentaron sus respectivos capítulos, decimos a modo de muestra, de lo que se puede encontrar en el capítulo, en el tomo, y hoy finalmente llegamos al segundo volumen, que es el que se va a estar presentando, Tradiciones, herencias y novedades desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y vamos a contar con las intervenciones de Hernán Mariano Amar, que escribió el capítulo titulado Desarrollismo y organismos internacionales, políticas, ideas y prácticas educativas en la Argentina de los años 60, luego con el capítulo de Lidia Rodríguez y Denise Garrido, quienes tienen a su cargo el décimo capítulo, Educación Popular, aportes para pensar la construcción de un campo, y Sergio Friedemann, quien es autor del capítulo titulado El nacionalismo popular pedagógico en las décadas de 1960-1970. Al final de las exposiciones, quienes coordinan, Adriana y Darío, estarán abriendo, según estemos de tiempos, el debate, y probablemente nos dediquen unas palabras finales, ya que es la tercera y última actividad de esta primera presentación. Y, como se hizo en las jornadas anteriores, quizás tomen la palabra autoras y autores que estén presentes y que quieran hacer algún comentario breve sobre su participación en los volúmenes. Paso a presentar brevemente a quienes harán uso de la palabra. Hernán Mariano Amar es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales, con mención en educación y especialista en políticas educativas por la Flaxo, y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Cuenta con una residencia postdoctoral en la UNTREF, que incluyó una estancia de trabajo académico en universidades españolas. Es investigador del CONICET, con sede de trabajo en la UNIPE, donde es profesor adjunto regular del área de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales y Educación. Ha publicado capítulos de libros y artículos sobre temas de educación, conocimiento y política en Argentina. Lidia Rodríguez es doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, profesora de Historia de la Educación Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y codirectora de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de esa universidad. Como coautora del mismo capítulo con Lidia Rodríguez, está Denise Garrido, como licenciada en Ciencias de Educación por la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral de CONICET. Desde 2011, integra proyectos de investigación y extensión dirigidos por la doctora Lidia Rodríguez sobre historia de la educación latinoamericana y educación popular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es actualmente secretaria académica de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de esa universidad y docente de Historia de la Educación en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 51 de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Por último, Sergio Friedemann, es politólogo y doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET con lugar de trabajo en la UNIPE, profesor adjunto en la Universidad Pedagógica y en la Universidad de Buenos Aires. investiga temáticas relacionadas a la historia de la universidad e historia del peronismo en los años 60 y 70 del siglo XX. Coordina el grupo de estudios sobre peronismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autor, entre otros trabajos, del libro La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, La Reforma Universitaria de la Izquierda Peronista, 1973-74, Editorial Prometeo. Le doy la palabra sin más a Hernán Amar. Buenas, bueno, voy a tratar de explicar el capítulo que escribí, pero antes quiero agradecer a Adriana y a Darío por haberme invitado para contribuir con una investigación o con un texto a corrientes educativas. Así que, antes que nada, un agradecimiento de corazón. Y bueno, voy a tratar de explicar muy brevemente qué fue lo que hicimos en ese capítulo. No voy a entrar en detalles, sí voy a hablar en términos generales cómo se estructuró y cómo se organizó y qué temas se analizaron en esas páginas, ¿no? Como dijo Teresa, el capítulo se tituló Desarrollismo y organismos internacionales, políticas, ideas y prácticas educativas en la Argentina de los años 60 y se organizó en dos grandes partes. En la primera parte, se analizó la educación y el desarrollo económico y social en la América Latina de los años 60. Entre otros temas, se examinó cómo se fue conformando la Alianza para el Progreso, los contenidos y principios de la Carta de Punta del Este y el rol clave que desempeñó la CEPAL junto con el ILPES, no solo en la producción de conocimientos sobre educación, economía y desarrollo en América Latina, sino también en la formación, como decía el Perindongui, de una tecnoburocracia dedicada a diseñar los planes nacionales de desarrollo y las políticas de crecimiento y bienestar en los países de la región. En relación a este punto, en esta primera parte del capítulo, también se mostró, además, cómo el ideario desarrollista educativo abregó en una serie de teorías, ideas y conceptos para pensar la relación entre la educación, la economía y el desarrollo en América Latina. Entre otras ideas y teorías en las que abregó el desarrollismo educativo, se pueden contar al estructural funcionalismo norteamericano, fundamentalmente en la figura de Talcott Parsons, la teoría del desarrollo de Rostow, el enfoque de recursos humanos de Harbison y Myers y la teoría del capital humano. No solo abregó en estos enfoques y teorías, pero estos son los más importantes. Y en el capítulo también dimos cuenta de cómo, a partir de ese arsenal teórico, los especialistas desarrollistas, bueno, concibieron a la educación institucional. Elaboraron una serie de políticas e ideas cuyos significados aún perduran, en muchos casos como prenociones, en el campo educativo. ¿Qué entendían, digamos, a partir de esas teorías y ideas los desarrollistas sobre la educación? Bueno, en primer lugar, que la educación institucional cumplía funciones de socialización y selección social según los logros educativos personales, que se entendía como el coeficiente de inteligencia y la personalidad. Pero también los especialistas desarrollistas consideraban que la educación institucional contribuía fundamentalmente a formar recursos humanos especializados, que aumentaban de esa manera la productividad de la mano de obra, incrementaban los salarios y con ello promovían la movilidad social ascendente y la elevación de la riqueza nacional y el PBI per cápita. Hay que entender que para el desarrollismo educativo de los años 60, desarrollo era fundamentalmente incrementar sostenidamente el PBI per cápita. Y bueno, esto se desarrolló, se analizó en la primera parte del capítulo. En la segunda parte del capítulo, lo que se hizo fue analizar específicamente las políticas, ideas y prácticas educativas desarrollistas en la Argentina de los años 60. En primer lugar, se trabajó sobre la invención del Consejo Nacional de Desarrollo con Arturo Frondizi, su despegue con José María Aguido y Arturo Ilia y su primer Plan Nacional de Desarrollo de 1965 a 1969, que fue presentado entre 1964 y 1965 durante la presidencia de Ilia. A su vez, en esa segunda parte del capítulo, se mostró la relación muy fuerte que existió entre los expertos de la CEPAL y el ILPES y los especialistas del CONARE, que elaboraron ese primer Plan Nacional de Desarrollo. Luego, se focalizó el análisis en las políticas, ideas y experiencias educativas diseñadas por los desarrollistas católicos de la Revolución Argentina. Entre otras políticas, en esa parte del capítulo se analizó la reforma educativa del 68, con la escuela intermedia como su principal propuesta, el Plan Taquini, de creación descentralizada de las universidades nacionales, el proyecto número 13, firmado y presentado por Reinaldo Carlos Ocerín en la gestión del Ministerio, primero de la Secretaría y después del Ministerio, de Dardo Pérez Guilou y Emilio Fermín Mignone. Y por último, se analizó el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, 1971-1975, que promovía el desarrollo económico, social y cultural del país, pero en el marco de los principios de la doctrina de la seguridad nacional. Al finalizar el capítulo, se hizo un breve análisis del agotamiento de las políticas y las ideas desarrollistas a partir de fines de los 60 y principios de los 70. Allí se mostró que el desarrollismo educativo regional y local fue blanco de críticas muy fuertes, no solo desde la teoría de la dependencia elaborada por Enzo Faleto y Fernando Enrique Cardoso, sino también desde la nueva izquierda pedagógica y el nacionalismo popular peronista. Desde la nueva izquierda pedagógica, por ejemplo, en un artículo titulado Contra la Escuela, Borradores para una Crítica Marxista de la Educación, que escribió Tomás Amadeo Vasconi, que se publicó en la revista de Ciencias de la Educación, en 1973, se decía que la escuela no promovía la movilidad social intergeneracional según los logros educativos personales, tal como sostenían los desarrollistas educativos, sino que la escuela reproducía las desigualdades sociales de origen. La escuela a juicio de Vasconi, y siguiendo las ideas de Althusser y Bourdieu y Pacenón, era un aparato ideológico de Estado que inculcaba una ideología dominante a través del ejercicio de la violencia simbólica para reproducir las relaciones sociales de producción capitalistas y las desigualdades entre las clases sociales. Por otro lado, el nacionalismo popular del 73 también criticaba los principios sobre los cuales se sostenía el desarrollismo educativo local. ¿Qué decía el nacionalismo popular del 73, por ejemplo, en algunos documentos publicados por la DINEA en 1973 y 1974? Bueno, decían que la escuela tradicional, junto con los medios de comunicación, reproducían una cultura liberal oligárquica que reforzaba la dependencia económica, cultural, científica y tecnológica del tercer mundo, de nuestro país, respecto a los países imperialistas. Bueno, como sabemos, la crisis del desarrollismo, de sus políticas e ideas, no fue capitalizada por las izquierdas latinoamericanas, fue capitalizada por la ofensiva neoliberal en nuestro país y en la región. Por último, después de haber hablado el otro día con Darío, bueno, me pidió que pensara algunos posibles aportes del capítulo y del libro en relación al campo educativo. Voy a leer tres o cuatro aportes que estuve pensando entre ayer y hoy. Bueno, posibles aportes del capítulo en relación con el libro de corrientes educativas. En primer lugar, lo que se buscó con este capítulo es presentar una suerte de estado actual de conocimiento sobre el desarrollismo en tanto corriente educativa, que tuvo su apogeo en la década larga de 60, pero cuyas políticas, ideas y experiencias dejaron sus estelas en otros proyectos políticos y educativos. Uno podría decir que los ecos de las políticas, ideas y prácticas desarrollistas aún resuenan en nuestros días. Por ejemplo, con sus ideas sobre la restricción externa, la salida nacional exportadora, la necesidad de combinar estabilidad, crecimiento económico con justicia social, la idea de una planificación estatal del desarrollo, la importancia de la educación como motor de la economía, la ciencia y la movilidad social. En segundo lugar, lo que se quiso mostrar con este capítulo es el trabajo sobre algunas fuentes y archivos que no están debidamente explorados en el campo educativo. Me refiero, por ejemplo, a los planes nacionales de desarrollo o a las revistas educativas de la década de 50 y 60. Y tengo que agradecer a Darío, por ejemplo, que me acercó ejemplares de la revista Cátedra y Vida. Cátedra y Vida era una revista que se especializaba en temas de enseñanza media, en la que fundamentalmente escribían desarrollistas católicos, pero también algunos liberales modernizadores laicos. En tercer lugar, lo que se buscó con este capítulo es mostrar que hay que intentar trabajar desde la perspectiva de una ciencia social histórica. Hay que tratar de articular, de combinar, sin perder rigurosidad, algunos conocimientos críticos producidos por la historia, la sociología, la economía, la pedagogía, las teorías de la comunicación para construir con más recursos nuestros objetos de estudio. Y por último, lo que se buscó con este capítulo, pero me tomo el atrevimiento de extenderlo a los dos tomos de Corrientes Educativas, es que estos textos no solo sean leídos por los investigadores, sino también, yo diría fundamentalmente, por los docentes, profesores y estudiantes en las aulas universitarias y profesorados. Me parece que Corrientes Educativas, sus dos tomos, es un muy buen material para trabajar en la universidad y en los profesorados. ¿Ya terminó, Adnan? Ya terminó. Muchísimas gracias por tu intervención. Le damos la palabra a Lidia y a Denise, por favor. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Adriana, muchas gracias Darío por la invitación a participar del tomo, que aparte nos permitió sintetizar, ¿no? Y ponernos a escribir cosas que veníamos trabajando. Muchas gracias a Denise también, que aceptó participar de la escritura, y continuar, así, una línea que venimos trabajando mucho en los proyectos SUBASIC en la facultad, y ya desde hace muchos años, cuando, siguiendo un poco la línea teórico-política en el campo educativo, abrió Adriana, ya desde México, ¿no? Así que en esa historia, digamos, de las investigaciones, el campo de la pedagogía, nos inscribimos. Nosotros nos preocupamos, no hace mucho, venimos trabajando sobre varios aspectos de la educación popular, ahora en el seminario que se va a hacer en el ICE, es un chivo, parece, del Instituto de Investigaciones de la Facultad, que cierra Adriana, vamos a presentar otro libro, que ya es sobre una experiencia, ¿no? de educación popular en la universidad, es como otra línea, pero digamos, en ese, en ese gran, lo que llamamos, lo que podríamos llamar, siguiendo Hugo Semelman, en ese gran campo problemático. Y en esa línea, además, nosotros, si es un poco una de las cosas que sostiene el artículo, es que nosotros, nos parece que el concepto de educación popular tuvo diversos usos, diversas curvas, diversos momentos, pero que ha sido recuperado desde el siglo XX, en el siglo XX, desde el 2000, ha sido, ha ido recuperando y recuperando una tradición, que es argentina y es latinoamericana, cuando vos pones a estudiar, en siglo, cuando te pones a trabajar porque estudia la educación popular en Argentina, enseguida te encontrás con autores, bibliografía, experiencias, visitas, intercambios, es muy regional esa discusión, ¿no? No es solo, es difícil sin conscribirla al campo estrictamente argentino, sino que rápidamente se expande, más que otros conceptos que también se expanden, pero el de adultos, que también hemos trabajado mucho, tiene menos, me parece, esa connotación tan regional, ¿no? Como decía Hernán recién, que lo estaba escuchando atentamente, y comparto, compartimos, creo también, esta idea de que, con Denise, esta idea de que hay un tema en la historia, cuando uno hace historia que es el uso de los conceptos, ¿no? Entonces, hay conceptos que vos trabajás hoy, mujer, siempre pongo ese ejemplo, pero hay muchos, muchos otros, pero que no tenían la misma connotación en el momento, en el periodo en que vos lo trabajás, querían decir otra cosa. Entonces, ahí tenés problemas que hacen a la metodología y a la epistemología de la historia, ¿no? Cómo trabajás esa articulación, como dice Riker, entre la ciencia histórica y la memoria de los pueblos, que tiene, a lo mejor, otros significantes, otras palabras para recuperar experiencias similares. En fin, hay toda una cuestión ahí bien productiva, que yo de paso adelanto, porque esto lo va a sintetizar Denise después, pero coincidiendo un poco con lo que decía Hernán, creo que es uno de los aportes de los tomos, pero bueno, como una cuestión productiva en términos de cómo se hace historia, ¿no? y la discusión historiográfica. Nosotros, en ese sentido, también, y en esa línea en que nos escribimos, que yo decía al comienzo, también hay una preocupación, qué sé yo, que nos sale así, constitutiva, diría yo, aprendida seguramente, pero que nos sale, y que creo que compartimos, ¿no? Que unos lo anunciamos más explícitamente que otros por el presente. Nosotros hacemos historia para entender lo que nos pasa. Si es que hubiera alguna manera de entender lo que nos está pasando hoy en Argentina. Pero yo lo escuchaba recién a Hernán y pensaba cuánto es lo que está diciendo, aunque no lo explicitó, cuánto es lo que está diciendo nos da elementos para entender lo que pasa hoy, que los pibes más jóvenes no saben, no conocen esa historia, algunos la hemos vivido, pero los más jóvenes y no tan jóvenes hay que explicarles, ¿no? Estas cosas que explicaba Omar, que fue, que fue el Punta del Este, que fue el acuerdo, que fue el desarrollismo, que vino después el desarrollismo, ¿no? Porque en ese clima del desarrollismo se generan las izquierdas rupturistas de los momentos revolucionarios latinoamericanos, también que se gestó ahí. Entonces todo eso se capitalizó, ¿no? No sé, todas esas discusiones que nos contaba Hernán, digo, me parece que es una, por lo menos una preocupación nuestra, no sé si lo hemos logrado o no, pero es una preocupación de contar una historia que nos dé elementos para pensar en el presente de muchas maneras. Y en ese sentido, y con esto cierro mi parte, sigue Denise, lo que intentamos en este artículo en particular fue hacer una suerte de, si me atrevería a decir, con respecto a Foucault, de genealogía del concepto, ¿no? O sea, cómo se ha ido construyendo, también podríamos decir con Ernesto Laclau, educación popular fue un significante flotante, y hay disputas sobre su significado, si es otra manera de abordarlo, ¿no? Hay una tesista en el equipo que está trabajando desde la perspectiva de la historia conceptual, que yo no conocía, estoy aprendiendo ahora, pero se parece bastante, ¿no? Cómo se construyen conceptos. Entonces, un poco lo que trabaja el artículo o intenta trabajar a través de un análisis de investigación muy bibliográfico, con mucho uso de bibliografía, o sea, básicamente lo que hicimos fue archivo, ¿no? Biblioteca, archivo, hemeroteca, básicamente el trabajo es ese, de qué se habló cuando se habló de educación popular y en base a eso que rastreamos en un primer rastreo organizamos una serie de periodización, ¿no? para delimitar momentos que son siempre provisorios, hipotéticos y nada más sirven como ordenar un poco el campo, ordenar un poco la mirada y ubicar, por lo menos en el momento en que escribimos el tomo, hoy ya no lo sé, pero ubicar en ese momento un momento de inicio de un nuevo uso de la educación popular en el siglo XX y hasta el presente, creo, por lo menos hasta el año pasado, después veremos cómo sigue este momento tan disruptivo que estamos viviendo. Bueno, termino mi parte acá, le paso a Denise que va a elaborar lo de ella. Gracias, Lidia. Sí, bueno, primero que nada no quiero pecar de reiterativa, pero sí quiero, ya que estoy hablando, agradecer muchísimo, bueno, en primer lugar a Lidia por la invitación también a escribir este capítulo con ella, que siempre me convoca estos ejercicios interesantes y principalmente también a Adriana y a Darío por la invitación a participar del libro. Justamente fue también pensando en esta presentación que queríamos hacer con Lidia de contar cómo pensamos el artículo, fue también justamente un parte, digamos, del proceso interesante de escritura del artículo, poder partir de las ideas que nos compartieron, o sea, ese trabajo previo, digamos, que hay en la cocina de un libro, cuando Adriana y Darío nos enviaron también las ideas y los lineamientos que estaban pensando para las corrientes, ahí empezamos con la idea de que era necesario, continuando con lo que dijo recién Lidia, partir de un estado del arte exhaustivo sobre el tema, ¿no es cierto? Y fue ese estado del arte el que nos permitió ir como revisando esa periodización de la que ya hablaba Lidia, que fuimos planteando como hipótesis de trabajo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, fue valioso de este proceso, interesante de este proceso, al momento de hacer el estado del arte, es también volver a la lectura de algunos textos que son de poca circulación, nos reencontramos, por ejemplo, con Educación Popular en América Latina de Juan Mantovani, que ya lo han mencionado en otros de los encuentros, y uno rastrea ahí sentidos asociados a la educación popular que son propios también de una época, ¿no? Entonces, quiero destacar, digamos, ese ejercicio en la lectura, así como también volver a entrar en diálogo con todo el legado iniciado por Adriana en los trabajos sobre educación popular, recién cuando Lidia decía que al empezar revisando los usos del concepto en Argentina, necesariamente teníamos que mirar la perspectiva regional, en ese estado del arte estuvo, digamos, bueno poder hacer ese ejercicio también de rastrear toda la obra de Adriana desde los 80 en relación al concepto y en relación a las tendencias, desde aquel artículo incluso del 83 que fue, que marcó, digamos, esta línea. Y bueno, como ya decía hace un ratito también, esto de que encaramos la búsqueda de los usos del concepto en Argentina, cuando uno obviamente se va hacia el fin del siglo 18, 19, necesariamente mira, tiene que incluir esa mirada más amplia a América, ¿no? Pero siempre volvemos con la complejidad, ¿no? Y volvemos sobre esa complejidad que implica el abordaje de América como unidad heterogénea y diversa, ¿no? Y a la vez cómo eso aparece en el siglo XX y algo bien interesante quizás también para destacar de ese encuentro de los usos del concepto es cómo siempre que de alguna manera aparece o se cuela el concepto de educación popular o de escuela popular en distintos periodos aparece planteando una dimensión que es siempre democratizadora, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención que en el marco de debates a veces más liberales, a veces más radicales aparece asociada a una educación para las mayorías, quizás uno ve a fines del siglo XIX con la ley 1420 como el significante de educación popular en realidad es reemplazado por escuela pública, ¿no? Es el que finalmente predomina, pero siempre aparece vinculada a esta educación para las mayorías y también resultó interesante en esto que decimos de encontrarla en el marco de ciertos debates, por ejemplo, al mirar mediados del siglo XX en nuestro país, quizás hay una tendencia y lo hemos trabajado mucho, ¿no? De ver la recepción freiriana en Argentina y demás, pero nos parecía interesante volver a mirar el debate que se da al interior de las izquierdas cuando educación popular aparece asociado a reivindicar el ideario sarmientino de escuela pública porque se está atacando precisamente a la ley 1420, ¿no? Entonces, ver esas ideas del campo de la izquierda que están recuperando de esa forma la idea de educación popular también nos pareció interesante y bueno, para sintetizar y no extendernos mucho más, ya lo dijo Lidia, pero creo que es parte digamos del trabajo que hace muchos años venimos haciendo en conjunto que es esto de proponernos primero que nada no partir con el trabajo de una definición cerrada y acabada del concepto sino ir por la vía de la historización como ella ya lo mencionó porque creemos y especialmente nos pasa en el campo de la educación popular de esta forma es que se evitan posiciones más dogmáticas binarias que están fundadas en las propias convicciones más allá de la creencia que tenemos en estos postulados y bueno, ahí es donde vemos pensando en esto que recién decía Hernán de pensar los aportes del capítulo y pensar los aportes de la obra nos parecía que un aporte precisamente es este de poder ver los matices superar las posiciones binarias desnaturalizar el concepto y en general también pensábamos que ahí está el gran aporte de los dos tomos el otro día bueno, la escuchaba Inés Dussel en este sentido pero también hay una línea a mí que me quedó resonando de la introducción de la obra que es esa de la obra de la historia es esencialmente polémica y problematizadora entonces me parece que esa es la que sintetiza el aporte que traen los dos tomos coincidiendo totalmente con lo que recién dijo Hernán resulta un libro muy valioso para la enseñanza nosotros que estamos bueno tanto en la universidad como en los institutos de formación docente me parece que allí va a tener mucho para aportar en la enseñanza y más en este contexto tan hostil ¿no es cierto? así que bueno creo que por ahí dije todo lo que teníamos pensado muchas gracias Lidia, Denise y ahora le doy la palabra a Sergio por favor bueno muchas gracias no puedo más que empezar agradeciendo a Adriana y a Darío muy especialmente por la invitación a participar de esta obra que para mí es una obra muy importante la verdad es que la invitación me asustó incluso me daba miedo aceptarla después voy a decir algo más sobre la obra en sí pero también quiero agradecer a la editorial por el enorme laburo la verdad es que la corrección el día y vuelta aparte rapidísimo y la calidad digamos de cómo quedó la obra me parece que hay que destacarlo y bueno la invitación era a escribir un capítulo sobre nacionalismo popular para un libro sobre corrientes pedagógicas ¿no? con lo cual ahí había ya una premisa que medio obvia que el nacionalismo popular es una corriente pedagógica cuestión con la que yo coincidía me parece que estoy de acuerdo pero también me pareció que merecía ser tratado como hipótesis porque no uno no lo encuentra en los manuales o en los clásicos de pedagogía o de historia de la educación uno no encuentra el nacionalismo popular como uno de sus capítulos entonces me parece que es algo que se puede mostrar pero que a la vez es una construcción que hacemos desde el campo de la investigación y esto de poder abordarla como corriente educativa el otro día Adriana se preguntaba al mismo tiempo qué entendemos por corrientes educativas ¿no? y yo anoté ahí algunas cosas lo que pude rápidamente y Adriana decía que una corriente educativa no que la definición de corriente educativa no puede ser de ninguna manera cerrada y que merecía observarse tanto en las políticas oficiales como también en las posiciones las ideas las prácticas en las experiencias en diversos ámbitos decía también que se trata de expresiones relevantes de distintos signos ideológicos o políticos pero que muchas veces no eran concebidas como tales como corrientes pedagógicas ¿no? y que también incluía experiencias frustradas o discontinuadas y de todo eso que yo anoté pienso que el nacionalismo popular cumple digamos todas estas observaciones y cuando lo escribí también me interesó de hacer como ese recorrido en el que intentaba justamente bueno mostrar por qué sí puede ser considerada una corriente educativa el nacionalismo popular y que eso se puede observar justamente tanto en la producción intelectual como en ciertas propuestas y políticas educativas obviamente que podríamos abrir un montón de paraguas y está bien y hay que ser cuidadosos con qué significa delimitar una expresión política como corriente pedagógica y me parece que está bien y que hay que ser claros también en que no se trata de una corriente totalmente nueva original pura o exenta de hibridaciones con otras corrientes más extendidas como el espiritualismo el liberalismo el marxismo entre otras bueno el capítulo recorre es un posible recorrido arbitrario obviamente que va desde la historia de los intelectuales tomando sobre todo a Arturo Jauretche a Juan José Hernández Arrey a los integrantes de las cátedras nacionales de la carrera de sociología Adriana Puyros Adriana Puyros ocupa un apartado una parte importante del capítulo pero también ese nacionalismo popular como aquella corriente que prevaleció en un intento de reforma educativa y universitaria que se llevó adelante en 1973 con el regreso del peronismo al gobierno lo cual sucedió no como una aplicación mecánica de un modelo teórico sino como una articulación un encuentro de tradiciones e ideas que implicaron en el 73 que una nueva generación de educadores articularan esas matrices teóricas con otras ¿no? como las teorías de la dependencia ¿no? donde ahí entra la crítica del desarrollismo que trabajó Hernán pero también el marxismo y sobre todo los aportes de Paulo Freire que también aparecen con fuerza en el trabajo de Lidia y Denise bueno Inés Dussel marcó bastante esto que se ve mucho hoy digo hoy en esta presentación porque en los tres capítulos de alguna forma hay algún periodo ahí donde se tocan Inés Dussel marcaba ¿no? esta temporalidad abierta que tiene la obra esta juxtaposición de periodos y momentos que creo que lo hace más interesante y ese enorme diálogo que se puede dar entre los distintos capítulos ¿no? que no no es una mera compilación bueno por supuesto que el nacionalismo popular es una tradición política que excede trasbasa la cuestión pedagógica e incluya además un conjunto amplio heterogéneo de grupos de actores que en el caso de los años 60 y 70 que son los que yo trabajo se expresaron sobre todo en el peronismo ¿no? incluso podríamos decir más que nada en la izquierda del peronismo ¿no? y en ese momento fue que se cristalizaron ciertas condiciones para que lo podamos pensar como corriente educativa más allá de sus antecedentes y también de sus persistencias actuales podríamos decir pero en esos años bueno yo creo que hubo una confluencia una articulación de tradiciones como nacionalismo marxismo existencialismo el humanismo el catolicismo ¿no? y al mismo tiempo eran momentos de radicalización política de movimientos de liberación nacional descolonización del tercer mundo ¿no? con un fuerte protagonismo de las juventudes con lo cual ese contexto ese momento también fue propicio para el surgimiento de esta el surgimiento y diría la hegemonía ¿no? de la reivindicación del pueblo y de lo popular desde posicionamientos antielitistas ¿no? lo cual dio lugar a un nacionalismo de nuevo de nuevo tipo de hecho bueno creo que algo que podemos identificar en estos distintos momentos y producciones intelectuales y experiencias hay varios elementos en común por supuesto pero esta idea de de pensarse el nacionalismo popular en contraposición a otros nacionalismos está muy presente y sobre todo frente al nacionalismo de corte elitista bueno para no ser demasiado largo voy a tratar de sintetizar algo del recorrido me saltearía algunas cosas pero quiero decir algunas palabras sobre algunos de los principales momentos del capítulo ¿no? empieza con Arturo Jauretche y ahí hay un momento clave que es el de su un momento de su formación digamos que es el el paso por Forja que está mucho más desarrollado en otro capítulo en el tomo 1 de Jorge Leborati pero yo lo tomo más que nada como un momento de la formación de Jauretche sobre todo dos textos uno de 19 bueno el manifiesto de Forja de 1935 que le dedica un breve espacio a la cuestión educativa donde ya aparece esta idea de la sujeción de la enseñanza a intereses extranjeros y que anticipa de alguna forma el concepto de colonización pedagógica que va a aparecer 32 años después el problema en este texto sería la incomprensión de la realidad por parte de quien enseña y la necesidad de partir de la realidad la realidad concreta la realidad nacional va a ser un elemento central del pensamiento de Jauretche y del nacionalismo popular pedagógico otro documento que tomo es de 1943 de Forja destinado a los estudiantes universitarios pero después tenemos los profetas del odio de 1957 donde también aparece fuerte la crítica al nacionalismo elitista pero es creo yo comparto con Darío Pulfer que lo ha estudiado muy bien que la yapa de 1967 la colonización pedagógica es ahí podemos encontrar la mirada más completa más madura de Jauretche en torno a la cuestión educativa y aparecen cuestiones centrales como digo una el planteo de la desconexión entre la escuela y la vida luego está la lectura crítica de Sarmiento pero del cual también hay elementos para recuperar según Jauretche la enseñanza laica y obligatoria tuvo sus méritos porque evitó que las escuelas y las congregaciones religiosas extranjeras dice Jauretche parcializaran la enseñanza nacionalizó a los descendientes inmigrantes pero en un segundo momento también condujo a una desnacionalización cultural cito porque no integró lo nacional en fines culturales propios bueno aparece esta idea entonces de la desconexión entre la vida entre la escuela y la vida que genera que al no partir de la realidad esto no habilita un aprendizaje basado en la propia experiencia del sujeto que aprende ¿no? y la relación más conocida entre lo nacional y lo universal que a veces se malentiende ¿no? en tanto para Jauretche no es que lo extranjero debe ser rechazado sino que puede ser asimilado en todo caso el problema no es contra la cultura extranjera que dice Jauretche es cultura nacional en sus respectivos países sino la repetición local de repertorios ajenos con pretensión de universalidad lo cual es posible por la expansión colonialista bueno después me detengo en algunos cambios que él va observando en los años 60 y comienzos de los 70 que tienen que ver con el acercamiento al peronismo de las juventudes y de los sectores medios lo cual también genera ciertos cambios en su forma de ver esta relación entre Estado cultura la sociedad voy a seguir adelante para poder avanzar me voy a saltear a Hernández Arrey después trabajo con las cáteras nacionales porque me parece que estas ideas un tanto fundantes del nacionalismo popular de los 60 aparecen en las cáteras nacionales con fuerza en una experiencia concreta que intenta ser bueno es disruptiva ¿no? en un momento en el que en el que no es hegemónica la mirada que tienen sino que son un puñado de materias no hay que confundir la experiencia de las cáteras nacionales del 67 al 71 con la universidad del 73 y ahí confluyen también sectores provenientes del catolicismo que también estaban en proceso de renovación algunos del marxismo que adhieren al peronismo otros que ya eran peronistas y donde prima una mirada fuertemente tercermundista antiimperialista y la idea de que lo universitario quedaba inmerso en esa situación política nacional que estaba asignada por una dictadura por la proscripción del peronismo a pesar de ciertas diferencias que se iban a desarrollar cada vez como a fuerza dentro de las cáteras nacionales hay algunos elementos en común que tienen que ver con cómo concebían al conocimiento su transmisión que son cuestiones en fin epistemológicas pedagógicas el problema de la separación entre intelectuales y pueblos y también la importancia de este proceso de peronización y nacionalización de los universitarios que ese es un elemento que también está en todos los autores y experiencias que trabajo desde el punto de vista epistemológico las cáteras nacionales cuestionan las ciencias sociales en tanto productoras de verdades objetivas remarcan el carácter político de de ellas dando una batalla frente al cientificismo por la pretensión de neutralidad por el apoliticismo y se plantea la idea de que el conocimiento de lo social debía proceder del propio pueblo que este también es un elemento de continuidad en el nacionalismo popular bueno algunas de las propuestas pedagógicas que al menos se ensayaron y según testimonios elaborados a posteriori tienen que ver con la incorporación de formas de cooperación en el proceso de aprendizaje en el vínculo con el pueblo como fuente de conocimiento en la construcción de una relación de aprendizaje enseñanza con mayor participación del educando impugnación de los métodos tradicionales de evaluación y la propuesta de exámenes colectivos que ya se empieza a engarzar con la pedagogía de la liberación de Paulo Freire que con más fuerza aparece un par de años después ¿no? en este campo ya heterogéneo del nacionalismo popular yo creo que esto se va a potenciar esta heterogeneidad porque por las jóvenes generaciones donde está Adriana Pudiroz como referente de esta de este nacionalismo popular pedagógico alrededor de la facultad de filosofía y letras que ya incluye la difusión del pensamiento de Paulo Freire y la incorporación de las teorías de la dependencia con lo cual se va articulando también este nacionalismo popular que tiene sus antecedentes ya decíamos en Forja en Taborda que tiene sus núcleos fundantes de este nuevo nacionalismo popular de los 60 en Jauretche y en Andesarrey y bueno se van incorporando también otras otros aportes teóricos otras cosmovisiones le dedico entonces un apartado a aquella Adriana que en 1970 escribía en la revista Ciencias de la Educación dirigida por Juan Carlos Tedesco un artículo sobre la reforma educativa que impulsaba la dictadura en el marco de lo que contaba Hernán ¿no? en el contexto de la Guerra Fría y la Alianza para el Progreso ¿no? como los organismos internacionales junto con las agencias planificadoras impulsaban reformas educativas en la región y el texto de Puyros de Adriana constituye una crítica entonces desde el nacionalismo popular a la tecnoclasia y a la injerencia de estos organismos en materia educativa luego otro artículo de 1971 donde ya se notan otros aportes novedosos como el Tuzer Pichón Riviere Chomsky y ahora sí con mayor protagonismo Pablo Freire y ahí ya también hay una crítica a dos corrientes pedagógicas que observa como dominantes en la historia argentina que son el liberalismo positivista y el espiritualismo y bueno en el 73 es designada directora de la carrera y del departamento de ciencias de la educación en filosofía y letras y luego también decana reemplazando a Justino Farrell y también le dedico el capítulo a analizar las políticas educativas universitarias llevadas adelante en ese contexto no sé cuánto tiempo voy cuánto tengo estoy completamente perdido así que ustedes me dirán si sigo si voy cerrando tenés siete minutos ah bueno bárbaro y bueno dentro de ese recorrido me interesó recuperar un documento que que me prestó Adriana justamente que fue el programa de pedagogía de la materia pedagogía que daba ella para el segundo cuatrimestre de 1973 donde se puede también ver esta articulación de pedagogía freiriana con nacionalismo popular ahí aparece una es un programa de una materia con lo cual ya tiene también todo un desarrollo tiene las unidades tiene una fundamentación me parece una fuente un documento muy interesante para analizar y ahí ya aparece la educación formal concebida como resultado lineal de determinados intereses ligados a grupos económicos sociales que era muy de la época y que también la misma Adriana en el 97 identifica en Hernández Arrey en Jauretche yo también encontré elementos parecidos de cierto reproductivismo sin que esté todavía en boga la teoría reproductivista ya en el 73 sí pero me parece que esto ya a modo también de hipótesis esto no lo escribí porque no me animo a decirlo demasiado públicamente acá estamos entre mí o si esto no queda grabado uy sí bueno no importa no quiero decir que me parece que no tiene tanto que ver con con seguir una línea reproductivista altuceriana lo que puede aparecer sino con algo propio más de la época algo más de cómo entender desde un posicionamiento de izquierda aunque sea de izquierda nacional o de izquierda peronista cómo entender la educación en un contexto también de dictaduras y de bueno de ausencia de democracia como la podemos conocer hoy con lo cual está muy presente esta idea de los los establecimientos educativos como reproductores no sé si con esta palabra pero sí como quienes garantizan la supervivencia de determinado estatus quo que tiene que ver también con los grupos económicos de poder y con el imperialismo entonces aparece esto pero por otro lado también la posibilidad de que fuera de las instituciones oficiales sí se da una resistencia y un y un desarrollo popular que que intenta romper con eso ¿no? esto aparece y aparece también como un tema recurrente bueno en Adriana que era una preocupación de ella la deserción ¿no? como un eje a desarrollar en los trabajos prácticos de la materia y cito a partir del descubrimiento por parte de los alumnos de la existencia de una cultura y educación popular fuera del sistema educativo como resultado de la resistencia del pueblo a la escuela como institución ¿no? me parecía interesante destacar luego trabajo con esto está totalmente relacionado también desde la misma práctica de los actores porque Adriana misma y otros jóvenes funcionarios y militantes de la izquierda peronista participan también como asesores del ministerio de educación y desde ahí también estudiantes y docentes de la carrera de la educación de la UBA colaboran con el programa de alfabetización de adultos crear que ya también trabajó muy bien Lidia Rodríguez hace mucho tiempo aparecen también menciones en el capítulo que escribieron ahora sobre esta experiencia pero ahí también me parece que se ve con fuerza tanto en la campaña de alfabetización como en otros espacios de educación de adultos se ve también con fuerza decía la articulación del nacionalismo popular con discursos provenientes de la pedagogía de la liberación freiriana el pueblo como sujeto de la educación y a la vez del cambio social la educación como una vía adecuada para que el pueblo sea capaz de pensar críticamente sus problemas existenciales comillas y en sintonía con las propuestas de Freire la DINEA propone espacios de planificación conjunta entre educadores y educando la conformación de círculos de cultura por barrio el método de alfabetización basado en la selección de palabras y temas generadores en fin son numerosos los elementos lo mismo encontré en un documento de un CENS de los CENS de secundarios de adultos la idea de partir de la experiencia propia del adulto bueno no me voy a detener más porque si no se hace muy largo también trabajé con algunos documentos del Ministerio de Educación que son más generales para todos los niveles educativos y después el último apartado es sobre la experiencia de la UBA ya más desde el rectorado ¿no? el caso de Rodolfo Pudirós que también es claramente un referente de nacionalismo popular pero a diferencia de Jauret y Hernández Arrey no se había dedicado a escribir sobre temáticas educativas sino que lo que podemos ver de Rodolfo Pudirós es más que nada su actuación como rector de la UBA y sí en ese momento algunas entrevistas y documentos que tienen que ver con esa participación no me detengo en Rodolfo Pudirós ya como cierre me gustaría sintetizar que bueno a pesar de la heterogeneidad de sus elementos creo que estamos en condiciones de limitar la existencia de una corriente educativa que podemos llamar nacionalismo popular ¿no? donde está el énfasis puesto en la mirada de lo nacional en desmedro de lo extranjero esto puede ser atribuible a todo nacionalismo pero acá aparece la articulación con lo popular ¿no? como punto de partida de lo nacional que a la vez viene a posturar una mirada menos jerárquica o directamente a subvertir las jerarquías ¿no? el acento en lo popular es la consideración del pueblo como categoría histórica de un sujeto de cambio y de un sujeto de la educación pero no como mero destinatario de la educación sino como fuente de conocimiento es decir el pueblo no solo aprende al ser incluido en una masificación de la enseñanza que también es una condición indispensable sino que también enseña y es núcleo de origen de saberes que deben ser valorados y transmitidos por las instituciones que de esta manera los hacen suyos estos saberes y para finalizar ahora sí quisiera mencionar algunas limitaciones que creo tiene el capítulo que también se constituyen en líneas abiertas de investigación unas que tienen que ver con el espacio y es que me faltó prestar atención a la escala transnacional lo cual permitiría observar tendencias regionales y globales emparentadas con el nacionalismo popular argentino por un lado también experiencias de movilidad que resultaron formativas y enriquecieron las cosmovisiones de estas figuras y actores relevantes y después lo otro tiene que ver con el tiempo que el estudio podría ampliarse hacia atrás y hacia adelante no hice un análisis de experiencias previas como la de Taborda o la de Forja aunque la menciono brevemente y también me parece que sería interesante poder avanzar en el desarrollo de esta corriente educativa en el contexto de su derrota de la segunda mitad de la década del 70 que implicaría un análisis de miradas autocríticas conflictividades políticas que se desplegaron sobre todo en el exilio y también sería interesante continuar para los 40 años de democracia incluyendo espectros contemporáneos del nacionalismo popular tuvo cierto resurgimiento a partir de los 2000 pero bueno también hay otros capítulos de la obra que tocan esos otros momentos bueno muchas gracias muchas gracias Sergio gracias Hernán Lidia y Denise y Darío antes de pasarle la palabra a usted y a Adriana antes del cierre en nombre del editorial queremos agradecerle a cada autor y a cada autora la confianza y también a usted y a Adriana por traernos un proyecto que fue muy difícil muy desafiante en poco tiempo nos dejan así cosas sobre el escritorio para empezar a pensar y cada vez es un desafío a esa confianza que depositan en nosotros las revistas científicas las transcripciones de los textos de recuperación de clásicos y todo lo que lo que venimos trabajando aún de manera recortada y limitada en recursos pero quería agradecerle por eso en nombre del equipo nuestro bien Adriana querés arrancar voz está apunteada sí yo quiero recalcar algunas cosas que fui pensando hoy que es el último día de esta presentación ¿no? y digamos me recordó mucho que los autores hablaron entre ellos o sea que no no hizo cada uno su capítulo escribió un texto y lo mandó sino que hablaron entre ellos hablaron y discutieron varios con nosotros ¿sí? es decir aceptaron sugerencias ¿no? pero de todo eso lo que más me quiero subrayar es que hablaron entre ellos entonces de repente uno encontraba que habían resuelto una articulación entre un periodo o tema o lo que fuere ¿sí? es decir esa es una cuestión ¿no? y la otra cuestión es que en los estos tres días hubo muchos autores hubo algunos que estuvieron los tres días otros por razones de trabajo etcétera estuvieron menos pero la verdad es que el interés por los demás me pareció una cosa muy muy alentadora ¿no? y también que justifica la obra o sea más allá más allá de la valoración que después tenga y de que a todos nosotros nos guste más allá de eso me parece que es como si valía la pena y de nuevo ahí quiero agradecerle a Darío cuando me llamó y me dijo mira ¿qué te parece trabajar sobre corrientes pedagógicas? ahora además hay otra cuestión que es que varias miradas aparecen en diferentes capítulos ¿no? entonces ahí nosotros optamos por no decir no se superpongan porque hay conceptos que están tomadas de manera distinta entonces es como si se hubiera abierto una discusión es decir como que se hubiera abierto una discusión yo estuve justamente por esta presentación estuve repasando cosas y claro como durante la estructura de estos dos años son dos años veía cada trabajo por separado y a veces lo vinculaba etcétera pero de repente encontré eso encontré que había conceptos muy importantes hoy aparece el de educación popular ayer veía daba como ejemplo la ley 420 en donde hay datos distintos hay miradas distintas y se abren discusiones ¿sí? después digamos la me pareció interesantísimo lo que dijeron ¿sí? que dijo Hernán y después fue subrayado creo que por Lidia que esto tenga importancia para la enseñanza es decir si no no sirve o sea que se pueda transmitir que se pueda usar que se pueda usar en la formación docente ¿no? eso me pareció realmente algo importantísimo y después digamos creo que también debe subrayarse mucho en ese sentido continuando con el tema de la transmisión la enseñanza etcétera el impacto que tiene la historia de la educación sobre la política cosa que mencioné ayer y anteayer pero lo voy a repetir ¿sí? es el porqué bueno ustedes decían alguno de ustedes decía y se dijo en estas jornadas es decir no no conocen creo que Lidia no saben que es el desarrollismo no lo decía Hernán no saben que es pero tampoco saben que es el peronismo ¿no? o sea es y tampoco saben lamentablemente también se está olvidando lo que fue la dictadura militar ¿sí? es decir uno escucha después de eso uno escucha sobre Alfonsín las miradas más distintas ¿sí? sin entender que fue el primer presidente después de la dictadura cosas muy raras la otra cosa es el congreso pedagógico ¿dónde están? se acabó o sea nadie recuerda que hubo un congreso pedagógico ¿sí? es el que digo el último ¿no? que impactó sobre la ley federal ahora además digamos yo lo vi especialmente sumamos algunos trabajos como por ejemplo el 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 de el Lilian Bascual que ella lo expuso ayer ¿no? vamos ahí vamos como no sé como poniendo piezas que faltaban es decir en una historia que no está reconstruida no está reconstruida o sobre la que hay que trabajar mucho sobre todo en este momento me parece que hay un espacio de motivación que es lo que tenemos que tener en uno de los momentos más terribles más crueles más difíciles de vivir sin saber para dónde que estamos pasando ¿no? y que vive la Argentina entonces también quiero repetir el hecho de que nosotros como a ver voy a decir trabajadores de la historia de la educación no importa cuál sea nuestro título de base me parece que estamos haciendo algo distinto de lo superacadémico ¿no? con lo cual no hay que abandonar ¿sí? es decir la base académica y lo que se ha producido etcétera pero me parece que esto es distinto ¿no? y y después recalcar algunas cosas que son las críticas de Inés que de cuestiones que faltan ¿no? cuando ya lo dicen de otra manera pero la mirada sobre cortes específicos digamos ¿no? la mirada desde el feminismo ¿sí? es decir ¿qué pasó? y la historia ¿sí? de la intervención de la mujer por ejemplo las huelgas docentes empiezan a principios del siglo XX es decir hay un sindicalismo docente tema que me parece que vale la pena trabajar Cetera ha hecho una historia del sindicalismo docente que es muy interesante una historia de la Cetera mejor dicho pero en donde hace referencias ese ese es un tema abierto ¿no? 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 es fíjense una mirada más allá de los votos una mirada de por qué los docentes votaron contra Yrigoyen eso no estaban simplemente molestos que eso también era porque querían poner un ministro propio un ministro que fuera docente y finalmente va a tener no este pero eso es la clase media era la clase media en ese momento o no era exactamente la clase media ¿no? ahí hay cuestiones y no abandonar tampoco el corte de clase o sea tampoco dejar de ver porque ahora muy fácilmente decimos a mi ley lo votaron lo votó la clase media baja y yo estoy de acuerdo en que ese es uno de los peligros que hay que tener así de ponerle focos hay experiencias históricas tremendas al respecto en el mundo pero me parece que ojalá tuviéramos información ¿sí? información estadística información de análisis cualitativos a lo mejor la vamos a tener dentro de un tiempo pero resulta que esto impacta sobre la política ahora y ahí el trabajo sobre historia reciente pero no solo sobre historia reciente sobre los mitos los mitos argentinos ¿no? o sea no sé es decir desde el mito de la Argentina lo decía ayer la Argentina que era el mejor país del mundo pero eso no se lo cree eso lo cree eso lo cree toda la Argentina que una vez todos los argentinos creen que una vez en que la Argentina era el mejor país del mundo cuando uno se pone a analizar esa vez ¿sí? es la república conservadora y se encuentra con cosas muy tremendas ¿no? y con una concentración de la riqueza al mismo tiempo que mucha pobreza ¿no? mucha pobreza etcétera finalmente hay una cuestión más que quiero decir el tema de la temporalidad y la espacialidad ¿sí? es decir yo creo que estamos me parece que nosotros en este de digo nosotros por las conversaciones entre todos ¿no? trabajamos de otra manera la temporalidad o sea yo a veces mientras se hacía la obra tenía miedo de que fuera un lío el hecho de que no hubiera una un absoluto orden cronológico y después me di cuenta que no era el asunto que en todo caso hay un orden cronológico para tener algún eje pero que el lo lo fundamental no era hacer una asociación de piedad de personajes o o de o de o de de periodos de gobierno ¿no? pero el otro tema es la espacialidad ¿no? y ahí sí Sergio mencionaba recién la la necesidad de de ver en contextos más amplios la necesidad de explicar la Argentina en América Latina ¿sí? porque el otro mito es los argentinos no somos latinoamericanos lo cual implica racismo este es tremendo o sea los argentinos somos todos blancos no y eso se vincula con el tema del federalismo que es un tema abierto que hay que verlo que no es simplemente un tema de un artículo de la constitución sino que es un tema político cultural profundo ¿sí? en donde de alguna manera se trata de la emergencia de haber una lucha profunda entre sujetos distintos ¿sí? y la emergencia de varios gobiernos regímenes de muchos que intentan tapar con políticas unitarias a veces disfrazadas de otra cosa pero que ocultan las grandes diferencias de la Argentina y sobre todo ¿a dónde está puesta la Argentina? ¿de qué forma parte? bueno yo nuevamente quiero agradecer agradecerles a los autores mucho dejarlo a a Dario nuevamente a la editorial o sea realmente trabajar con María Teresa y el equipo ha sido siempre siempre es un respaldo enorme agradecerle al equipo técnico y a la UNIPE y a la UNIPE y reiterar algo que decía ya también que es la UNIPE la UNIPE tiene como 16 o 17 años en donde ha pasado toda clase de dificultades que se puedan imaginar pero algo tiene por lo cual las sigue adelante y las supera así que bueno muchas gracias y te paso la palabra a Dario gracias gracias Adriana no me quedé último con con el afán de cerrar sino que voy a abrir a comentarios o alguna pregunta de de los asistentes digo solamente un par de de cuestiones quizá subrayado de lo que se fue diciendo cuando nosotros encaramos esta obra es lo que dijo Lidia es el afán de comprensión de lo actual de lo presente no sea una historia de lo muerto sino de de aquello que que llega que dura y que que de alguna manera muerde nuestro presente por eso en todo momento insistíamos en que esas corrientes educativas que pueden haber nacido en contextos lejanos de alguna manera perviven así como como dice en su capítulo Luz tienen existencia tienen cierta fuerza material porque aquello que está en el imaginario aquello que está en el campo de las ideas después tiene una efectividad y hay muchas de esas ideas que parecen muertas y de golpe aparecen con una con una potencia encarnando discursos prácticas generando sentidos y de alguna manera van constituyendo nuestro campo de debate debate esa era la primera la primera cuestión desde ese presente nosotros siempre armamos las grandes preguntas las preguntas para ir al archivo para ir a los distintos archivos y las preguntas que nosotros nos quisimos hacer en esta vuelta tenían una pretensión quizá muy muy ambiciosa que era la de hacer una reconstrucción de perspectiva general o sea la idea de armar una narración a múltiples voces de un campo de estudio muy muy amplio y quizá esa idea de hacer preguntas sobre lo general es una reacción a la excesiva fragmentación en nuestras propias investigaciones porque cada vez nos vamos haciendo más especialistas en cuestiones que pueden ser microscópicas que pueden ser muy importantes que pueden ser un aporte al conocimiento pero que no no dialogan con espacios más más generales y después no se inscriben en una trama narrativa que llegue hasta el hoy o sea estamos retomando como un si se quiere un programa intelectual de de la generación sí de de Adriana que poco a poco por el dramatismo de la historia argentina por las prácticas condicionadas también por los organismos de investigación y de de política científica se ha ido como reduciendo la idea de recuperar una mirada más global no no por eso con categorías cerradas ni con explicaciones que que son o residen en sí mismas sino para para recuperar un sentido más más general nos dimos a esta tarea de convocar un amplio número de de especialistas que pudieran ir completando este collage como para para llegar a una una lectura de este de estas características no como un discurso cerrado porque si algo tiene la obra desde mi punto de vista es que abre pilones abre nuevas nuevos espacios y también abre nuevas preguntas que son las que nosotros vamos a tratar de de seguir trabajando en en lo en lo sucesivo me me interesa recalcar esto que también dijo Lidia hay enfoques distintos con respecto a la reconstrucción de las historias de las ideas hay por momentos un registro si se quiere más tradicional hay algo de nueva historia intelectual hay algo de historia conceptual son distintas distintas matrices que recorren hoy el campo de la historia de la de las ideas y quizás ahí sea bueno revisar y hacer una discusión más en profundidad sobre los usos de estos autores porque hay distintas vertientes distintas perspectivas y quizás por por llevarlas al operativo no hacemos un trabajo más exhaustivo de la reflexión la reflexión teórica las corrientes educativas que están presentadas en estos tomos yo creo que dialogan bien con los materiales que están presentados en la serie de clásicos si uno va no sé nacionalismo popular uno tiene taborda puede dialogar con el volumen de taborda y con la presentación de miriam si uno toma sectores de izquierda tenemos barcos tenemos ponce tenemos algo de braslas que o sea ese es un hilado que se va haciendo entre las distintas series y el lugar quizá de síntesis de esas producciones o el lugar donde esto se puede exponer de manera sistemática es la enseñanza yo en eso coincido y quizá el desafío que tiraba Nicolás ayer creo de producir algún tipo de material entre los autores que den como sentidos de uso de estos dos tomos y pues yo lo abro para otros materiales o incluso para otras producciones previas quizá sea una cuestión que como universidad pedagógica tenemos que encarar mientras lo último mientras estábamos escuchando las presentaciones y Sergio traía lo de las cátedras nacionales no sé cómo me vino así la la presencia de las matrices de pensamiento de Alcira que nosotros en ningún momento la barajamos como una cuestión para ordenar el tipo de producción pero en aquellos elementos que actúan como ideas fuerzas de las corrientes hay esa idea de matriz de pensamiento que tiene una duración que tiene una proyección más allá de los contextos de origen y que son los que de alguna manera nos explican que en otros contextos sean usados con diversos sentidos era esa mención también a modo de recuerdo y homenaje al Alcira que ayudó por lo menos a nivel de América Latina también a pensar a pensar estas cuestiones de Argentina en ese en ese contexto cierro entonces dando la palabra si hay algún comentario agregado pregunta con todo gusto yo no sé si va a dar para mucho más pero entonces antes que nos despidamos pasar el chivo de que mañana vamos a seguir con presentaciones en este caso la presentación del libro de escritos en formación también hecho en conjunto entre espacios de la SAIE en este caso el espacio de investigadores de información y la editorial de la UNIPE así que a las 3 de la tarde todas y todos invitados para continuar vamos a poder escuchar a Luz Ayuso a Gabriel Alamelas a Denis Garrido a Emanuel Montivera y a Asomir Aníbal bien no yo no quiero agrandar nada más les agradezco porque es como que uno yo por lo menos siento que salí de una especie de pesadilla cotidiana y por un rato me sumerjo en un mundo en una especie de burbuja intelectual que a la vez que siento que estamos produciendo un granito de arena de aporte algo también relaja un poco ¿no? así que nada agradecerle el espacio el tiempo y bueno a propósito perdón que intervenga a propósito de lo que dice Lidia me parece importante una vez más suprayar que nada que un trabajo de este tipo una edición de este tipo prácticamente solo es posible desde una institución pública como es una universidad pública me parece que en este momento siempre está bueno recordarlo más que nunca ¿no? nada más bueno entonces nos cerramos acá agradecemos la presencia de todas todos y nos seguimos viendo mañana a las 15 con los jóvenes y no tan jóvenes de la sociedad hasta luego gracias nos vemos gracias muchas gracias nos vemos adiós